Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Continuamos acá en Puerto Rico, Gana. Llegó el momento del Apuesta Quiz. Importante que sepas que con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento. Las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo. MLB, Extra Inning o nuestro BSN y una variedad de canales locales. Así que suscríbete ahora al entretenimiento combo de DirecTV y por 52 con Ivo incluido. Tiene conexión a dos televisores en tu casa. Servicio HDDVR para pausar programas en vivo o grabar y acceso a DirecTV Play para que veas televisión donde quiera. Todo esto por 52 dólares con Ivo incluido, sin sorpresas en tu factura. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Bueno muchachos, saludos. Bienvenidos aquí a Puerto Rico y a Puerto Rico Gana. Pablo, Pablo Uno y Pablo Junior. Pablo, ¿de dónde nos visita? El micrófono, puedes pegarte el micrófono. Ahí. De Carolina del Norte. De Carolina del Norte. ¿Y Pablo Junior? De New Jersey. De New Jersey. ¿Y ustedes son padre e hijo? ¿Sí? Sí. Excelente. Pues mira, este juego es Apuesta Quiz. Este es el único juego que nosotros comenzamos ganando. Yo le estoy entregando 200 dólares en este momento. Usted va apostando de 40 en 40. Va a salir una pregunta en pantalla. Yo se la hago la pregunta. Si contesta bien, le devuelvo los 40 dólares. Si contesta mal, se los damos de presupuesto Ivana para que se haga la uña. Que ahora le toca la pedicura y es más caro. Manicura y pedicura. Se ríe, Pablo. Se ríe. Bueno, vamos para la primera pregunta de Apuesta Quiz. Apuéstate 40 dólares ahí, Pablo. Vamos a ver, apuéstate 40. Y dice la pregunta en este momento. ¿Qué edad tiene Moana? Tú conoces a Moana, ¿verdad? ¿No sabes quién es Moana? ¿Qué no? Debo explicar quién es Moana ya mismo. ¿Qué edad tiene Moana cuando comienza la aventura de la película? Moana es un personaje de Disney. Es como una india, ¿verdad? Es una princesa de Moana. Yo la vi. ¿Tú la viste? Tú la viste. Moana, pues ya sabe. Ok. Moana, cuando comienza la aventura de la película, ¿qué edad tiene? A. Tiene 12 años. B. Tiene 19 años. O C. Tiene 16 años. Por 40 dólares, ¿cuál es la respuesta correcta? Pablo y Pablo Junior le están hablando ahí. 12. 12 años. La A. ¿Usted cree? Es la A. ¿Usted es fanático de Moana? ¿Sí o no? La A. Nos vamos con la A. Y la respuesta correcta es... No, es la C. Tenían 16 años. ¿Se acuerda que le hicieron la fiesta, el cumpleaños ese? Grande. Aquí los otros. Pero vamos por una segunda pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Dale, Pablo y Pablo... No peleen aquí. Está bien, porque... Me está echando la culpa. Después se van en el avión. Ok. Ok. Entonces, ellos están en primera fila. Quiero que les sepan. Después de la pelea, fila 22 y fila 1. Ok. Segunda pregunta. Aquí está. Por 40 dólares. Ponga 40 dólares ahí. Apuesta 40 dólares. Estamos aquí en la mesa esta que me gusta del casino. Suavecito. Este es fácil. ¿Quién dirigió? Ah, pero no. Si me dijeron que no iban a decir cosas chinas ni nada de eso. Ok. Voy a tratar. ¿Quién dirigió? La película china titulada Kimitachi Wadoiruka. Mira, se está riendo de mí. Usted ría de mí. Kimitachi Wadi... ¿Cómo es? ¿Tú sabes chino? Kimitachi Wadoiruka. Ok. La B... Ayao Miyazaki. Miyazaki. La B... Mira, yo no sé si es peor la primera o la segunda. La B... Luchuan. Y la C... Shang Jimu. ¿Qué malo está esto? ¿Quién dirigió esa película china? ¿Cuál es Pablo Jr.? La A, la B o la C. Yo voy para la A. Ayao Miyazaki. Ah, sí. Oye. Allá en New York. New Jersey. De New Jersey. Pues, vamos a ver si la A. Ayao Miyazaki. Y dice que fue. ¡Sí! La pegó. Le devuelvo sus 40 dólares. Pero apueste otros 40 más para que... Para ir para la tercera. A este le gustan las películas chinas. Pablo Jr. Vamos para la tercera pregunta. Tercera pregunta. Y dice... ¿En qué lugar se desarrolla la película italiana titulada italiana? ¿Estoy italiana? Esto es con pasta, con ñoqui. Tatiana, que sabe italiano. Tatiana, venga para acá. Muy bien, muy bien. La hija del productor, por favor. Venga para acá. ¿En qué lugar se desarrolla? Gracias por ayudarme, Tatiana. Muy amable, muy amable. Titulada. ¿Cómo se titula eso? ¿Cómo se dice? Estación y termini. Estación y termini. ¿Así? Estación y termini. Ah, pero con esto también. Estación y termini. Ok. Pues espérate. La A. Ah, bueno. En una estación espacial. La B. En una estación de radio. La C. En una estación de tren. La A, la B o la C por 40 dólares en el apuesta quiz Pablo y Pablo Junior de New Jersey y de South Carolina. Siguen peleando estos muchachos. Vamos a decir la C, una estación de tren. La C, una estación de tren. Y la respuesta correcta es... ¡Sí! En la C, 40 dólares. Pero tú eres chino, tú eres italiano, tú eres de todos lados. Próxima pregunta. Vamos para la próxima pregunta. A ver, apuesta 40 más. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película de Indonesia titulada... Mira, alguien sabe... Pepe, por favor, ayúdame, Pepe, con la... Pepe, por favor, pero Pepe, ven acá, Pepe, ayúdanos. Ayúdanos, da la cara al público, Pepe. La Indonesia titulada. Indonesia. ¿Indonesa? Sí, sí, Ter Sanjón o Ter Sanjón. Espérate, espérate, Pepe. Tú eres un profesional. Ajá, dime. Es que depende de qué área de Indonesia es. ¡Oh, oh! Geografía con Pepe de la Indonesia. No se equivoquen, no se equivoquen. Pero debe ser, si es del norte, Ter Sanjón. Si es del norte, Ter Sanjón. Sí. Ok. Ah, te lo inventé. Pero te quedó espectacular. Drama y suspenso es la A. La opción B, drama y romance. La opción C, horror y acción. ¿Cuál sería? La A, la B o la C. La A, la A, la B o la C. Escoja una por 40 dólares, que son, vamos. Y, y, ¿cuál? La B. La B, la C o no, la B. Y, y, y sí. 40 dólares. Próxima pregunta, señoras y señores. ¿Qué animal es el protagonista de la película? Pepe. Paddington. Yo creo que era italiana, pero no es en inglés. En inglés, está bien. Paddington. A, un cerdito. B, un perro. C, un oso. ¿Cuál es? C, un oso. Y la respuesta correcta es... ¡Sí! Vamos a ver cuántos se llevaron. Oye, ese regreso va a ser feliz. 20. Oye, no le dieron nada para la manicura y la pedicura de Ivana. Oye. 20. 40. Cuente conmigo. 60. 80. 100. 120. 140. 160. Pablo, ¿qué pasó? La propina. Pero la propina. Pero no le va a dejar la Ivana, la manicura, la pedicura. Pues, 180. Pablo y Pablo Junior. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Sí, señor. Felicidades. En vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!